Bueno, el procedimiento general, ¿cierto?, para relaciones de recurrencia no homogéneas. ¿Cuál es el primer paso? Plantear la solución homogénea. ¿Cómo es la solución homogénea? ¿Cómo está la solución homogénea? ¿Cómo está la solución homogénea? T de N es igual a A su 1, pongámosle A su 1, por R1 elevado a la N, más A su 2, por R2 elevado a la N, hasta un A su K, R su K elevado a la N. Algo que ustedes deben tener presente es que si ustedes no pueden hallar esas constantes hasta que tengan toda la solución particular, no las pueden hallar directamente ahí. Toca esperar hasta tener la solución particular. Luego, la segunda parte. Se plantea la solución particular. ¿En la solución particular qué tenemos? Pues depende de la... Del FDN. Y esto se saca a partir de una... De una tabla. Muchachos, hay una advertencia. Ya lo bajo un poquito. Hay una advertencia. Tener cuidado con las... ¿Qué? Las multiplicidades. El truco. Muchachos, el truco es... No pueden... No, tranquilos. A ver... Muchachos, dejen de copiar como autómatas. Esto yo lo subo a esto. No pueden haber dos... Dos incógnitas multiplicadas por... Por lo mismo. ¿Qué quiere decir? Por lo mismo, ¿qué quiere decir? O bien del... O bien del mismo orden. O sea, no pueden haber dos constantes, ¿cierto? Que estén buscando. No pueden haber dos por N. No pueden haber dos por N cuadrados. Siempre tienen que haber solo una por cada orden. Si es una constante entre la solución particular y la solución homogénea, si hay una, digamos, una constante, ¿qué ya qué toca hacer? Multiplicar. Por N. Si hay un 2 a la N por ahí, N por 2 a la N. O sea, un 2 elevado a la N, N por 2 a la N. ¿Sí? Bien, muchachos, espero que con esto ya tengan para enfrentar lo que viene en 15 días. ¿Sí? Muchachos, en 15 días es la octava semana, ¿qué más esperan? Estamos en la quinta. Es la séptima, perdón. Es la semana de cancelaciones. Dentro de dos semanas es cancelaciones. Es que es todo, vean, muchachos. Muchachos, esto es volando, ¿sí? En dos semanas, el 3 de diciembre. Una clase, examen. Muchachos. ¿Y por qué no? Y por qué no? O sea, esto el 3 de diciembre.